Pregunta mi niño De madrugada Y yo deseo Que vengas pronto Porque no duermo Toda la noche en Belande Quedo en mi cama Esperando que vengas tú de madrugada Sabiendo que has venido Me quedo contento Cuando estás a mi lado Me quedo durmiendo Me quedo yo Solo en mi cama Para que tú vengas De madrugada Y yo deseo Que vengas pronto Porque no duermo No quiero que te vayas Me dice mi niño Porque cuando te marchas Me quedo solito Me voy por la mañana Te quedas en la cama Y cuando yo regreso Te marchas de la casa Me quedo yo Solo en mi cama Para que tú vengas De madrugada Y yo deseo Que vengas pronto Porque no duermo Y yo deseo Que vengas pronto Porque no duermo Y yo deseo Que vengas pronto Porque no duermo Y yo deseo Que vengas pronto Porque no duermo Y yo deseo